Imágenes de su vida, imágenes de soñas, llenando un lugar vacío Siento de momentos fríos y soledad Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba Sin saber, si creer, si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Sin saber, si esta elección de vida valdría mi fe